Hola, ¿qué tal Patriotas? Soy el presidente y esto como siempre es Patriot Freaky. Hoy os quiero presentar quién es Star Force. Aprovechando el estreno de los Eternos y que Harry Styles va a hacer de Star Force en futuras películas y series del UCM o del MCU como se llama ahora mismo, quería presentaros quién es Star Force. Antes que nada, antes de que el personaje sea más presentado y saber quién es el hermano pequeño de Thanos de Titán. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es... pues comenzar. Bueno Patriotas, antes de empezar os quería mostrar de dónde se ha sacado un poco la información. Espero que YouTube no me censure el vídeo por esto. A ver, os he sacado esta enciclopedia de aquí y sobre todo de este libro que está espectacular. Y algunos pequeños detalles para apoyarme de mis recuerdos y de Wikipedia, sobre todo de mis recuerdos. Así que lo primero de todo tenemos que saber un poco cuándo fue creado Star Force. ¿Cuándo fue creado Star Force? Eros de Titán. Pues fue creado en Iron Man Vol. 1 en el número 55 de febrero más o menos de 1973. ¿Por quién? ¿Por Gene Starling? Pero es que también ese mismo año apareció también Capitán Marvel en el número 29 y apareció también en el número 247 de Vengadores. Fue un poco la primera vez que se unió a los Vengadores. Estas tres colecciones son importantes porque van a ser esenciales para la historia de Star Force. Bueno, patriotas, os tengo que hablar de Israel de Star Force. Lo primero que es hijo de Mentor y de Sumasai, que es su madre, ¿vale? El hermano, el hermano carnal de Thanos. Ya sabéis que representan Eros, representa el amor, y Thanos a la muerte, Thanatos, ¿no? Y más o menos cada uno representa un aspecto, digamos, entre los eternos de este tipo de personajes. Porque Eros es un eterno, igual que lo es Mentor, que también se conoce como Ariad. La vida de Eros y de Thanos son completamente diferentes. Thanos se fue a la Tierra en busca de placeres sexuales, disfrutó de la vida todo lo que pudo y realmente estuvo perdiendo durante muchísimos años en la Tierra y en otros planetas disfrutando de la vida. Cosa que Thanos no lo hizo. De hecho, Thanos se unió al Super Skrull un poco para destruir Titán. Y fue cuando descubrió que éste había asesinado a su familia cuando él regresó a Titán y se unió a los Vengadores para derrotar a su hermano Tar. Como tenía una relación bastante de amistad con Capitán Marvel y su muerte le marcó profundamente, posteriormente cuidaría de su hijo, de Genisbert. Le daría unos nuevos aspectos como héroe. Durante esta etapa, él se unió a los Vengadores como Star Force. Uno de los momentos importantes de la vida de Star Force, de la vida de Eros, fue cuando se enteró que Nebula se había hecho, que su sobrina Nieta es, digamos, la Nieta de Thanos, pero al mismo tiempo, bueno, un poco extraño porque aquí no es hija de Thanos directamente. Aunque luego eso se ha cambiado en los cómics cuando se hizo con el guantadete de Infinito Nebula. Dejó a los Vengadores, recordad que participó en la Operación Tolerancia Cero, fue acusado de agresión sexual, le pasaron muchísimas cosas durante ese tiempo y él abandonó a los Vengadores cuando Nebula se hizo con el guantadete de Infinito porque sabía el peligro que éste entrañaba y que iba a seguir el legado de Thanos. Básicamente, Thanos estuvo en el espacio exterior, aunque fue Estela Platera quien detuvo finalmente a Nebula. Estuvo en el espacio exterior durante muchísimos años, ¿vale? Y colaboró de vez en cuando como miembro de reserva con los Vengadores. Básicamente, eso es lo principal que os puedo contar de Eros. Pero hay que tener en cuenta que durante un tiempo estuvo ayudando a Dragón Lunar contra todo lo que pasó en Dan, intentando detener a Thanos. También estuvo unido a Pizzle Troll. El fracaso de no haber podido salvar la vida de sus padres, pues le llevó a una depresión y por eso buscó el plazo sexual. Se unió a los Vengadores, pero sobre todo destacan algunos momentos importantes dentro de Thanos. Tras la muerte de Capitán Marvel, como os he comentado, se unió a los Vengadores, pero lo que principalmente nos interesa es cómo derrotaron a Nilus, ayudó a derrotar al Mago, ayudó a Spiderman cuando fue Vengador. ¿Sabéis quién le dio el nombre código? Pues se lo dio la avispa, Star Force. Que él consideraba que eso de Star Force era un nombre código inapropiado y un poquito estúpido. Y algo de razón tiene. Hay un ordenador que se llama Isaac, que es bastante importante en la historia. En un momento dado, pues Thanos lo corrompió y controló la mente de Star Force y se enfrentó a su familia, digamos. Pero posteriormente a Isaac le ha ayudado bastante, tanto a Pizzle Troll como al propio Star Force en su misión. De hecho, ayudó a resucitar a la Vision cuando ésta falleció. Luego, sobre todo, uno de los grandes momentos fue cuando se enfrentaron a Terminus, donde Star Force colaboró con los Vengadores para eliminar a Terminus. Y otro de los momentos fue lo que ya os he comentado de Nebu, ¿no? Se enfrentó a su sobrina nieta, pero no pudo detener la destrucción que ésta hizo de Xandar. En ese momento se deprimió, cogió una depresión total y decidió abandonar el equipo. A él siempre le había gustado viajar por todo el mundo, viajar por los diferentes planetas. Estaba habido de aventuras. Bueno, como os he comentado, crió al hijo de Marvel, a Genis Vell, para intentar que fuese la mejor versión de sí mismo, que consiste en ser un héroe como habiese su padre. Operación Tormenda Galáctica, como os he comentado, es donde conocieron a Terminus. Todo lo de Némesis, las gemas del infinito, el ultraverso, donde fue controlado mentalmente por las gemas, donde Thanos le cerró la boca para que se callase, básicamente, porque todos queremos que Thanos se calle en algún momento, no que Thanos se calle en algún momento, que Star Force se calle en algún momento. Entonces entiendo que Thanos quería hacer que se calle. Y bueno, básicamente eso, el no poder ayudar en Operación Tormenda Galáctica fue muy importante para él. Hay una cosa curiosa que es que cada mil años, más o menos, como son eternos y se pueden vivir todo lo que quieran, pues hace, digamos, que su hermano y él van a un planeta neutral y hacen una fiesta de celebración. Para ponerse al día un poco de cómo está la cosa. Ese día no se pueden atacar el uno al otro, han hecho ese pacto y simplemente van a disfrutar un poco de la vida. Van a disfrutar un poco de que son hermanos, a ver lo que ha pasado con sus vidas en los últimos años. Que no sabemos si se van a atrever a hacerlo en el UCM o en el MCU, como queráis llamarlo. Hay un momento en donde Thanos, por sus poderes, fue acusado varias veces de agresión sexual, ¿no? Contra varias mujeres humanas, contra la propia Hulka, que en aquel momento se iba a hacer contra John Jameson Jr., que iba a casar con él y pensaba que se había acostado con Eros porque este había influido en sus poderes. En un momento, Woody Harrow influyó en el amonamiento de muerte con Thanos, utilizando sus poderes. Y en cierta forma, él fue culpado por la ley de Titán a que eso sucediera. Esta es una etapa curiosa, que es interesante verlo, porque él contrató a Jennifer Walters como su abogada antes del tribunal viviente, y entre otros seres, pues para que defendiese de todas estas acusaciones. Y se habían producido muchos problemas de agresión sexual. Posteriormente, regresó a Los Vengadores porque Ultron estaba atacando a Titán. Unió a ellos para derrotarlo. Luego, tendríamos una etapa, otra etapa también importante en la vida de Death. O hay otro momento importante que fue la saga Conflicto Infinito, en donde es un poco lío con KD Conquistador, en momentos, todo lo que es de viajes temporales, hay que ponerlo muy con cuentagotas y tener mucho cuidado con lo que hablábamos, ¿vale? Yo os recomiendo que leéis Conflicto Infinito, que veáis un poquito de qué va. Pues digamos que Tarno se viaja a través del tiempo, vea diferentes versiones en diferentes universos de sí mismo, en algunos pierde los poderes, en un momento dado pierde los poderes y luego los recupera. Luego, estarían los goles oscuros. Esta etapa también es un poco difícil. Cosmigos Raider, está por ahí involucrado, está involucrado Nova. Y es que están buscando a Gamora, porque Gamora puede ser la persona más probable en que se reencarne. Están por ahí los Siaz, Gladiador, y de hecho Gladiador posteriormente mataría a Star Force. Y actualmente, lo último que sabemos de él es que está muerto, pero bueno, resucitará seguramente. Y más ahora que Harry está, lo siente apretando. Más o menos esta es la historia de Star Force actual, que ha pasado con los Vengadores, mucha relación con los Vengadores. Sobre todo tuvo más época, en los años 80, que fue donde él realmente tuvo los momentos. Y como veis, se ha enfrentado a Ultron, se ha enfrentado a Khan el Conquistador, a Terminus, se ha enfrentado a sus sobrinas, Nebula y Gamora, se ha enfrentado a Thanos en muchísimas ocasiones, ha sido controlado, manipulado, ha perdido los poderes, ha muerto contra el Gladiador, el miembro de la Guardia de Imperia del Siaz, fue quien los asesinó, etc. Por diferentes versiones. Todo ello, a lo largo de este tiempo, es lo que ha hecho Star Force. Pues, desgraciadamente no está ni en la serie de los Vengadores, ni en el estado de videojuegos. Realmente, la primera versión que hemos visto audiovisual de Star Force, de Eros, es en Eterno. Al final, en la serie de poscréditos de Eternos. No lo hemos visto anteriormente. Bueno, ya sabéis que Harry Styles interpreta a Eros, a Star Force, en Eterno, en la serie de poscréditos de Eterno. Seguramente, luego sea en el MCU o en el UCM, lo veamos un montón de veces posteriormente, pues, interpretando a Star Force en otros momentos. Y ya sabemos, por lo menos por lo que dijeron en esta serie de poscréditos, que va a tener relación con Thanos y que viene de Titán. Igual que en su historia, como hemos podido ver en los cómics, había hasta ahora. Bueno, es una serie de cortitas, Eros no tiene más, es un personaje muy simple. Y como ya sabéis, lo interpreta Harry Styles, que es de One Direction, que es el canal de One Direction y que ha hecho pequeñas intervenciones. Y que, bueno, por lo que hemos visto, pues lo poco que hemos visto, pues sí que puede ser una muy buena versión, Harry Styles, de Eros. Bueno, patrionetas, por favor, suscríbete, que tengo vídeos exclusivos solamente para suscriptores. Así que te pido que te suscribas, para que puedas seguir haciendo vídeos como este, que te van a encantar y entusiasmar. Y además, darle a la campanita para que llegue a tu teléfono móvil, todas y cada una de las notificaciones. Venga, no pierdas el tiempo, por favor, suscríbete. En Facebook, a favor, y a ti también. Bueno, como Eterno, evidentemente es inmune a cualquier tipo de envejecimiento. Tiene fuerza, invulnerabilidad, resistencia... Sobrehumana, muy por encima de lo que cualquier humano tiene. Como todos los Eternos, eso básicamente es igual. También tiene una pequeña habilidad siónica, que le permite estimular los centros de placer de los demás, y que les caiga muy bien. Digamos que esto les hace que incluso lleguen a renunciar a atacar, porque realmente consigue un medio de enamoramiento de él, a través de feromonas, a través del control de Okerroth a su alrededor, y bueno, a sus enemigos pacíficos. Es un poder un poquito estúpido, pero bueno, es el poder que tiene esta post. Esa es la principal diferencia, ¿vale? Como ya se ha dicho, fuerza, invulnerabilidad, vuelo, anti-envejecimiento, es decir, que no envejece. Y sobre todo este control, digamos, esta habilidad seúrica para estimular los centros de placer y así pues hacer que la gente se vuelva pacífica ante él y no le ataque. Esta especie de enamoramiento que tanto le ha costado anteriormente con las agresiones sexuales, etc. Y eso es básicamente los poderes que tiene Eros de Tidal, que tiene Star Force. Bueno, no hay muchas versiones alternativas de Star Force, aparte de esto, sino hay una versión donde Star Force se convierte en un mar o de zombie, parece cuatro segundos cuando viajará en el espacio y convierte a muchos de los miembros espaciales en zombies, pues uno de ellos es Star Force. Aparte de eso, no ha aparecido, no tiene muchas diferentes versiones y tampoco ha aparecido en ningún otro lugar más que nosotros sepamos de carácter audiovisual. Bueno, aparte de otras, Eros o Star Force no tiene mucho más. Está básicamente porque es un Eter, no tiene mucha más historia. En los 70 y los 80 fue un personaje medianamente importante, que a partir de la colección regular, pero era más un personaje para jugar con él, ¿no? Para dar sentido del humor y hacer momentos divertidos y entretenidos, a pesar de la importancia que tenía, porque poder influir sexualmente en los demás es un elemento bastante importante e interesante que ojalá exploten en el UCM o en el MCU, como quieras llamarlo. Ya sabéis que para ver más vídeos de estilo, os recomiendo que os suscribáis, que le deis a la campanita para que llegue a su teléfono móvil todas y cada una de las notificaciones, darle like si es así, si te ha gustado el vídeo, y déjame en comentarios qué conocías de Eros, qué conocías de Star Force, te ha gustado, aportarías algo más, ya sé que pasa un poco por encima, por algunos momentos de la historia de Eros, pero no me parecen lo suficientemente importantes, saber que se enfrentó el Tron, que lo derrotó al final, que viajó por el tiempo gracias a Khan, que estuvo en la operación Tormenta Galáctica, creo que son los momentos más importantes, pero tú destacarías alguno que no se me haya olvidado, de alguna intervención más moderna, que yo no te haya controlado, pues déjame en los comentarios. Recordad que Padra Friki es un refugio para los que son diferentes, nos veremos en próximos vídeos, adiós y muchísimas gracias.